bueno y nos vamos a dirigir ahorita hacia al lado de san josé naranjo vamos a tratar tratar la manera de demostrar cómo está el ambiente para la parte de arriba es de que vamos a continuar ahorita es que para bueno vamos a contar la manera de irnos adelante ya se aburrieron de verlos y ni siquiera una vez enfocado las cámaras ellos creen que solo ellos los van viendo ahorita los paisajes y a nosotros nos ha tocado la parte más difícil yo voy manejando y vamos tratando de dirigir un poquito acá pero ahí vamos pues ya calandrado yo los dedos ya del frío me imagino no y yo también y antes de hacer la grabación hicimos un recorrido nosotros bastante largo bajo la lluvia no lo pudimos grabar porque era un momento bastante difícil pero allí si no se podía todavía estaba cayendo bastante fuerte el agua y era bien difícil vamos a tratar de ver cómo cómo jajaja se puede ver cómo como hay bastante agua sobre la calle si y allí esto como como es escrito en algo brome esto como que si quiere mojarlo alza así uy mira pues no si le dan ganas de de también hacerle la misma broma jajaja pero no podemos nosotros porque nosotros mismos nos vamos a mojar uy cuidado y peligrosa los barrios porque está bastante lisa también la calle no y por eso es que por eso es que la parte más difícil me dicen no el que va grabando te lo lleva por porque como claro no vas agarrado de nada lo más que te toca llevar la sombrilla si podría decir que llevas ventajas pero no llevas muchas desventajas no vas agarrado ajá aún deslizaban por dios bueno que con ayuda de la sombrilla y las orejas vuelo ajá 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 es como si hay mejor ya no no llega hasta abajo creo que hastaning eso creo que allí se va a quejar por la situación de que hay su momento que es ese último modelo el que vamos a ver eso ya es por eso Entonces, creo que tiene miedo poderlo rayar o que se yo, quebrarle los vidrios, ah, no tiene. No, yo creo que no tiene. Ahí está, entonces te lo ha arruinado, no sabemos. Pues ya vi, no sabemos. Entonces, vamos a dirigirnos ahorita a San José Narango. ¡Vemos! Ahí está, nos dirigimos hacia San José Narango, llevamos al desvío del Campulín. Ahorita vamos a San José Narango, no sé. Vamos a tratar de encontrar un poco. Ellos creen que solo ellos pueden hacer así. Ah, pues así. No, pues nosotros también podemos. ¿Yo por qué llevo las sombrillas y no puedo? Si la suelto, se los moja el teléfono. Mira, moja el sistema de luces que hoy se les pone en la moto. Mira, esta tienda está para la reversa. Ah, sí, va. No digas que es que arruinó, vos. El motor es la mentira, acá, vos. O los platos, yo creo que es, pero se quebró. Bueno, nos hemos quedado sin una luz también, se les comunica. Se les comunica ahí. ¿Tú ya ves o qué? Sí, bueno, es muy difícil así. Ay, pero las calles cómo se han arruinado. Aquel día que quedaste atravesado, vos, pa. Ah, sí, sí. Sí, está. Aquí tenemos un poco... O sea, vamos a pasar por una parte de acá. Pasamos aquí, Gondi. Ay, no, no, no. ¿Crees que bonita va a estar? Sí, aquí va a venir. Mira. Allá van los montajes ahorita. Solo es hoy. No, y no hemos traído... María de la Villa, ahí hay. No hemos traído al arrocío. Aquí viene cómo le viene a Junior. Aquí viene, mira. Mira. Ya vamos a tratar de ver el río este de Narango, cómo lleva la creciente. Este río sí es grande. Este siempre. Por Dios, que se agarra. Adiós, mis flores. Vamos a parar un momentito aquí para poder observar lo que es el río. Mire, ahí va a hacerse, vamos a hacer unos enfoques ahí del... Ah, ojalá que no se mueva aquí el teléfono, así como de todos lados. Este río sí va a... Este río, por Dios, le metió una pata. ¡Escoles! Uy, para arriba le estaba dando, bien, vete, para abajo. Pero ahorita ya... Esta no es la propia creciente. No, no. Es que ahorita... Ahorita ya pasó. No, no. No, no. Es que ahorita se mantiene. No, la propia creciente se pone bastante. Ajá, está ahí, mira. Ahí se puede observar que cuando va más crecido, toda esa parte... Esto lo inunda. Se inunda. Y este es uno de los ríos nomás. Pero ahí no le vas a dejar de buscar todo el río. Ahí ya pasa. Esto ya pasa, ve. Es que debajo de esos árboles... Por acá, ve. Por acá, ve. Por acá, ve. No, no, no. No, no. No voy a dejar de enfocar al cielo que es el río. No voy a dejar de enfocar al cielo. ¡Ah! 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 Se puede ver como... Como... ¿Se lo escutaste ahorita? No, no. ¿Reto para aquí? Tienen que retirar y echar un clavado ahorita para ir para allá. Jajaja. ¿Aquí así? A ver donde te cae. No, no. Es peligroso. Es peligroso. Pero ahí podemos observar... Hasta ahora. Es peligroso. Es peligroso. Ahí mirá. Es como tipo de remolino, ve. Bueno, entonces... Mirá, mirá. Aparte... Este es el tipo de moto que aquí se ocupa, porque... No podemos ver que este tipo de moto... Miren, ve. Miren. Ahí están los... Mira qué paisaje más lindo lo que... No, no, no es por la cara. Eh Carolina, quitáte, por favor. ¿Qué? ¿Qué? vamos a tratar la manera de ver si hacemos un acercamiento bien como se como se las zonas montañosas están habita con bastante bastante lluvia tan ahorita que nubes las de falta para que llueva vamos a seguir aquí entonces vamos a continuar vamos a seguir no es echa de ver no es que no es incendio no es incendio los bomberos que llegan ahí para recoger el agua un saludo para mi amigo rufino más conocido como morris o morris saludo viejo bueno viejo saludo también un saludo para adalip tejeda que es el viejo por dios todas las personas que de una u otra manera están ahí con nosotros creo que estos vídeos pues igual tal vez como dije puede que los estén viendo ya cuando cuando ya haya pasado esta situación pero en este momento van tres días y tres días 48 horas más que cuatro van el sábado empezó 4 el sábado empezó y estamos a llamar ya cuando son las 2 por 20 minutos ya va a contar ya lleva una hora más 4 el cholo está macharano ahorita le voy a contar un secreto pero que él no oiga él es mi novio aunque no lo crean pero que lo está chateando a los chicos de chanel y un colado bueno démosle sigamos porque no creen si no creen que yo yo diría que chiquita es animal papá medio resbalón dijo acá no dios mis flores ahorita si se viene ay 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 se viene un poco más fuerte la uy ya viene y miren a macharano una bicha le han puesto por dios macharano que es eso así que no vea ya vaya a ver que loco halló ya viene un loco ya viene un loco la buena esa moto para la despertada vamos chotearon grabando el temporal andamos esto ya está muriendo va a ir la moto por poquito ya de un poquito de bulla bueno continuamos nosotros con el recorrido recorrido vamos hacia San José Naranjo vamos a tratar la manera de ver cómo está la situación en San José Naranjo también saluditos amigos y amigas que siempre están pendientes de los videos del Salvador Channel se les agradece su apoyo que estén ahí pedimos un live que lo compartan en nuestras páginas si pero no le den no me gusta porque a mi hijo así no me gusta que le den me gusta la de las manitas como tenemos que hacer ahí una manita para arriba porque para abajo es muy feo sin nada de mentira yo desde el principio yo lo vengo diciendo pero como a los viejos no les gusta yo y la sorpresa para que están saluditos al amigo Javier del Sida ahí por estar siempre pendiente apoyándonos un chero de los que siempre han estado en las buenas y en las malas del Channel también otro saludito ahí para Charlie que gracias a él vamos a hacer un voladito nosotros ah también pues sí ah y no te acordaste lo que vamos a hacer no me acuerdo y hoy sí ya te acordaste no me acuerdo lo de la pati y hoy vos 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 ya me acordaste ya va vaya ahí y grabe saluditos a Charlie cierto cierto y un saludito para Enrique también saludito y ahora está la situación entrando a San José Parano que puede ver aquí vamos nosotros rompiendo crees que no los vamos a caer eso es de ellos si me gusta por su seguridad uno hay que ser positivo yo te pregunto te vas a caer si o no y vos me decís no no te vas a caer pero me decís si o me decís tal vez que se haya que matada no pero gracias a dios hemos aprendido un poquito a andar en estas motocicletas entonces mira esta la callecita que tenemos acá mira aquí hay un poquito de lodo donde vamos a pasar pero por eso son las motos todo terreno porque en estas situaciones aquí tratamos la manera de llevarla miren vamos si si ahí llegamos ah miren miren viene uno de los transportes de San José de San José nosotros igual o sea quizás no es por diversión lo que estamos haciendo acá queremos que vean un poquito de la situación un poquito de la situación que se está dando la situación climática en El Salvador o sea en otros lugares son bastante hay hay ya entramos acá bueno al lugar de San José Naranjo entonces creo que en un video más adelante vamos a estar mostrando parte de la zona más alta de San José Naranjo así es de que le pedimos ahí que sigan pendientes de nosotros y vamos a estar dándoles a conocer más adelante de donde nos encontramos con El Salvador Channel vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver